Los datos políticos en la ciudad de Bogotá, don José Manuel Acevedo. Pues Yolanda, interesante. Tiene que ver con una propuesta originalmente de los progresistas en cabeza de Holman Morris, su concejal, en la ciudad de Bogotá, pero que fue presentada con ponencia favorable por parte del Centro Democrático, lo que demuestra que Petro y los uribistas están de acuerdo, al menos en una cosa. ¿Entendí bien? Exactamente, entendió bien. ¿Petristas y uribistas juntos en el mismo paquete? Sí, señora. ¿Que los unió? Juntos en el mismo paquete. Le cuento que les unió. El tema es bajar los cuadros del Consejo de Bogotá, de aquellos concejales que están involucrados en estos últimos escándalos, del carrusel de contratación y demás en la ciudad de Bogotá. Allí en el Consejo están todos los cuadros de quienes han sido concejales y han solicitado formalmente que los bajen como mensaje simbólico en contra de la corrupción. Pues se unieron, no hubo mayor oposición, por supuesto, pero le cuento ese dato curioso. La propuesta es de Holman Morris, presenta la ponencia favorable un concejal del Centro Democrático, que es Daniel Palacios, y efectivamente los cuadros se van a bajar. O sea, ¿se puede trabajar juntos? Se pueden trabajar juntos. Por lo menos contra la corrupción y los cuadros. Ahora, lo que me llama la atención, ¿hay cuadros de todos los concejales? Sí. ¿De todos, todos? Al parecer, sí. De todos los concejales, háganme el favor. Deberían bajarlos todos, digo yo. Pero bueno, por lo menos los corruptos que no aparezcan allí en el homenaje. Exactamente, esos para afuera. Y la noticia es que petristas y uribistas se pueden juntar. ¿Quién lo creyera? Se pusieron de acuerdo, rapidito y se pusieron de acuerdo. ¿Quién lo creyera? Sí, pero es que fíjese usted que no es el único tema en el que están de acuerdo, eventualmente en una constituyente también estarían de acuerdo. Miren ustedes por dónde se juntan las aguas.